El día sonríe a ver a su preciosa familia Luchando día tras día sin portar las consecuencias de la vida Y aunque pase por momentos malos, él siembra la alegría La estrella es una mujer guerrera de esas que no quedan Es una gran madre, más fiel compañera Siempre te atiende su mano, venga, venga lo que venga Aunque la vida nos ponga barreras, hacia adelante debemos mirar Aunque por muchos que sean las guerras, mira mis niños, me vuelvo a levantar Yo siempre fuerte, voy contra corriente y aunque aprueba yo tenga que estar Me sonríe a la vida, junto a mi familia, soy mi aliento en la adversidad Como pasa el tiempo cuando veo a mis niños Así la vida me sorprende, una y otra vez Y Yadir ha crecido, y Abraham es un marqués Y no hay más la dulzura, ni Daniel es el meden Y por ello muero de amor, son mi locura Aunque la vida nos ponga barreras, hacia adelante debemos mirar Aunque por muchos que sean las guerras, mira mis niños, me vuelvo a levantar Yo siempre fuerte, voy contra corriente y aunque aprueba yo tenga que estar Me sonríe a la vida, junto a mi familia, soy mi aliento en la adversidad Hay algo que me motiva, es lo más importante para mi y mi familia Y no sabéis hasta qué punto los quiero, por ello mataría Lo cubro con espada, con cachaba y hasta con mi vida Aunque la vida nos ponga barreras, hacia adelante debemos mirar Aunque por muchos que sean las guerras, mira mis niños, me vuelvo a levantar Yo siempre fuerte, voy contra corriente y aunque aprueba yo tenga que estar Me sonríe a la vida, junto a mi familia, soy mi aliento en la adversidad Aunque la vida nos ponga barreras, hacia adelante debemos mirar Aunque por muchos que sean las guerras, mira mis niños, me vuelvo a levantar Yo siempre fuerte, voy contra corriente y aunque aprueba yo tenga que estar Me sonríe a la vida, junto a mi familia, soy mi aliento en la adversidad